El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan está escrito de una manera en la que se nos narra un signo de Jesús y después Jesús hace un discurso en relación a este signo que ha hecho. Para que la gente no se confunda, para entender. Y por eso está lleno de estas grandes reflexiones de Jesús que a veces nos pueden costar un poco de entender. Porque tienen muchas frases, son un poco largos y dicen mucho en muy poco. El signo lo escuchábamos en el Evangelio de ayer. Jesús, en medio de la multitud de enfermos, cojos, tuidos, en aquella piscina llamada Betesda, se acerca a este hombre que llevaba 38 años enfermo y le dice ¿Quieres quedar sano? Recordamos la reacción de este hombre. Señor, es que no tengo nadie, que me metan a piscina y cuando se agita el agua otro se adelanta. Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Entonces, al irse con su camilla, los judíos le decían es sábado, no puedes transportar la camilla. ¿Dónde vas? El que me ha sanado me ha dicho que tome la camilla y eche a andar. Jesús se lo encuentra en el templo, después le dice esta frase ¿Has quedado sano? Anda, ve y no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Y entonces en el templo empieza Jesús este discurso. ¿Qué es lo que está mostrando Jesús a través de este signo, de estos signos, de estos siete signos que marcan el Evangelio de San Juan, que van incresciendo hasta que llegue el momento de la resurrección de Lázaro? Esta frase. Mirad, cuando nos venga la tentación de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que parece que el mal tiene más fuerza en nuestra vida y en el mundo que el amor de Dios, recordad esta frase de Jesús. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Esta frase sigue presente hoy en la Iglesia. Esta frase se hace actual hoy aquí. ¿Cuál es la obra fundamental? Si pudiéramos resumir la obra del Padre, la obra del Padre es la creación. Dios sigue creando. Ser Padre significa engendrar hijos. Dios sigue engendrando nuevos hijos. Sigue actuando en una relación con nosotros de Padre a Hijo, cuidándonos como a hijos. El Padre que es Padre se manifiesta como Padre en sus actos. Sigue custodiándonos, sigue alimentándonos, sigue guiándonos, sigue enseñándonos, sigue educándonos, sigue corrigiéndonos, sigue levantándonos cuando nos caemos, sigue protegiéndonos del mal. Esta es la obra del Padre. Mi Padre sigue actuando. Y después dice Jesús, y yo también actúo. ¿Cuál es la obra del Hijo? La redención. Redimirnos, rescatarnos del pecado. A precio de su sangre. Entregar su vida por la nuestra. Llevarnos de la mano al corazón del Padre. Como un hermano mayor. Recogernos para llevarnos a casa. Como el buen pastor nos lleva al redil. Esta es la obra del Hijo. Venir a buscarnos en el nombre de Dios, Padre, para devolvernos al corazón del Padre. Para introducirnos en esta relación de amor que hay entre el Padre y Él. Para enseñarnos y hacernos capaces de vivir para enseñarnos y hacernos capaces de vivir esta relación de amor que hay en la intimidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para introducirnos en el misterio de la Trinidad. El grupo de música Hakuna en el último álbum ha hecho una canción que se titula Cuarto Lugar. Y comienza así. Hay en la Trinidad preparado un cuarto lugar. Que es el lugar de la humanidad. Esta es la obra que Dios ha hecho. Los padres griegos, la Iglesia de Oriente, dice que que el proceso de la fe es un proceso de divinización. Que el problema la tentación del Génesis donde la serpiente le dice a Eva os ha prohibido comer porque sabe que si coméis seréis como dioses. Y dice si ya era como dioses estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. El problema no es que nos vayamos asemejando a ser como Dios en su esencia fundamental que es la experiencia del amor, la santidad. sino el querer ser como Dios sin contar con Dios. El querer ser como Dios quitando a Dios de la ecuación. Querer ser como Dios pensando que podemos hacerlo por nosotros mismos. Cuando es Dios el que quiere hacernos como Él, quiere atraernos hacia Él. Santo Tomás basándose en Aristóteles dice que los que se aman tienden a asemejarse. Las personas que se aman tienden a parecerse al Amado. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y cómo sigue actuando hoy el Padre? ¿Y cómo sigue actuando hoy el Hijo en nuestra vida? Por la acción del Espíritu Santo. Tú no puedes ver a Cristo en carne y hueso hoy aquí. Porque el Resucito hoy ascendió al cielo. ¿Cómo sigue presente Cristo vivo aquí? ¿Cómo sigue Dios creando? Por la acción del Espíritu que hace que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo. Que los cristianos reunidos en el nombre de Jesús creen en la palabra que Jesús les dijo yo estaré allí en medio de vosotros. Y esta es la obra que sigue haciendo el Señor con nosotros. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. El Padre resucita a los muertos y les da vida así también el Hijo da vida a los que quiere. Es impresionante toda la lectura que hemos escuchado había sido profetizado estos signos por el profeta Isaías en tiempo de gracia te he respondido en el día propicio te he auxiliado mirad me gustaría en todo esto que he dicho sin profundizar mucho más en ninguna de las lecturas simplemente simplemente un detalle la lectura del profeta Isaías no dice en tiempo de gracia te responderé te auxiliaré te defenderé te constituiré alianza diré a los muertos a los cautivos salida a los que están en tinieblas mirad a la luz no en este párrafo dice te he respondido te he auxiliado te he defendido y constituido alianza del pueblo para restaurar el país repartir heredades es decir a los cautivos salida y a los que están en tinieblas mirad a la luz es algo que ya se ha realizado la obra de Dios está en acto está realizándose en nuestra vida es verdad para nosotros hoy y para toda la humanidad que quiera recibir a la luz que es Jesucristo que ha dicho yo soy la luz del mundo es ya un acto por eso Jesús ha dicho en presente también mi padre resucita a los muertos y les da vida quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee ya en presente la vida eterna y no incurre juicio sino que ha pasado ya de la muerte a la vida está escrito en presente es algo ya realizado es algo que podemos vivir ya la vida del cristiano centrar en la experiencia de la pascua pasar ya de la muerte a la vida la expresión pasar de la muerte a la vida es justo el significado literal de la palabra pascua el paso de la muerte a la vida el paso de Jesús al padre comenzará el capítulo 13 de san juan diciendo esto habiendo llegado su hora de pasar de este mundo al padre habiendo amado habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo cada día en cada eucaristía se da este paso de la muerte a la vida en nosotros si lo acogemos si lo recibimos si lo deseamos si lo creemos por la fe reconociendo nuestra pobreza reconociendo que tantas veces llegamos aquí y venimos en la muerte como consecuencia de nuestros pecados el Señor nos resucita esta es la experiencia esta es la experiencia pidamos al Señor que no nos perdamos todo lo que Él quiere hacer pidamos al Señor que podamos realmente hoy salir de esta eucaristía como hombres y mujeres resucitados que tienen vida eterna en ellos que en las situaciones que vivamos hoy las realidades que nos encontremos las personas que nos crucemos los trabajos que realicemos las penurias que podamos sufrir podamos vivirlos desde esta experiencia que tenemos ya vida eterna de que hay un gozo y una paz que nadie nos puede arrebatar porque la vida de Dios está en nosotros que así sea